empezó el partido señores, gana el equipo local 2-0 la rebota la pérdida, la recupera ahí la recupera la casa que es el número 5 ahí está Nubeña, Nubeña para el número 4, la tiene Navarro Navarro es el número 12, la tiene la tiene Alvaro Gómez, Alvaro Gómez doble, 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 doble doble de noreste que gana 4-0 para el resto 9-23 para el final se recupera a Nico Sarmiento Sarmiento, Sarmiento para el Arche, el Arche, el Arche afuera, recupera el Noreste y un poquito más, en el equipo local 4-0 y la llevo Ludueña Ludueña, para quien, para nadie recupera Sarmiento ahí está Sarmiento, Sarmiento Noreste 4 crudo el eje 0 recupera el número 4, la recupera Santiago Navarro la tiene el número 6, la tiene la tiene Alvaro Gómez ahí está, ahí está Ludueña eso va a dar falta Camino, 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 Camino para reponer desde el fondo el equipo que dirige, Camino con la resta 9-33 para el final del primer cuarto gana la Noreste 4-0 aquí la tiene el número 5, ahí está la lleva Mariano de la canal ahí está Ochoa la tiene Ochoa, Ochoa para aquí Ochoa para el 4 la tiene, la tiene Diego Nieto Diego Nieto para el Arche la tiene el Arche número 9-14 tiros para dos, tiros para dos pero el reporte recupera el número 12 y la recupera Gómez va a ser Gómez Tabaco, 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 Tabaco y esta Rudeña la recupera el número 4, la recupera Nieto la tiene Sarmiento Sarmiento de acá para allá y se va con toda la contra la tiene el club de Eje ahí está Chiquitín la pelota se la recupera va a quedar en poder va a reponer de la mitad de la cancha el equipo que dirige Greg Uruti cuando restan 8-21 para el final del partido en el equipo Noroeste 4-0 y se va con todo ahí está Ludeña Ludeña pero la rebota el número 14 no rebotó la cancha número 9 en Ribadera Valentín va a reponer el club de Eje que aún la restan 8-13 gana el equipo Noroeste 4-0 y la lleve el número 14 ahí está Mateo Castro 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 respeto su peón 2-2 va a reponer desde el fondo el equipo que dirige Greg Uruti restan 8-36 en el equipo Noroeste 4-0 Gómez 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 Navarro 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 tiró a 3 la recupera número 9 ahí la tiene número 9 para que la recupera el club de Eje ahí la recupera la casa la tiene Nico Sarmiento Nico Sarmiento va a ir número 14 y está y está y está y está falta 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 la casa que el número 11 para remoner tendrás 2 libres el equipo que dirige Caminos restan 7-43 para que termine este primer cuarto gana el Noroeste 4-0 va con los primeros libros número 14 está Mateo Castro los primeros 2 libres el equipo que dirige Sarri Caminos va a ir con el primero número 14 frente a la 30 mirada el técnico de Noreste va con el primero ahí está Castro con el primero en el soporte y las personas salen por el fondo va a ir con el segundo tiro restan 7-43 gana el equipo no lo es de los de la Nobla este 4-0 va con el segundo Castro Castro mayo falta ¿qué pasó? falta 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 la casa con el número 8 falta de Nico Sarmiento para reponer desde la mitad del equipo que dirige Gregoruti Ribadero 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 Basile 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 ya que para allá Basile Basile está adentro Basile Basile se metió Basile 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 sale adentro la resumen el chiquitix falta 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 de uno de la Noreste de la casa que el número 6 es de Álvaro Gómez para reponer desde la mitad de la cancha gana el equipo de la Noroeste 4 por teléfono resta 727 por el final del primer cuarto reponer el número 8 ahí lo tiene Nico Sarmiento no lo marco reponer de la mitad de la cancha ahí está la casa que el número 8 ya está Sarmiento tiene que esperar Sarmiento 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 Castro Castro Sarmiento 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 pega soporte la recupera 7 ahí está Sarmiento de vuelta Sarmiento para 2 Sarmiento para 3 hasta el fondo la pelota la recupera el turno del eje resta 7 17 gana el equipo local 4 por 1 ganan la Noreste Sarmiento ahí está Sarmiento Sarmiento Castro la pelota está luchada ahí la recupera la Noreste que quiere salir de la contra y la recupera ahí está Bacile ahí está Bacile Bacile pero Navarro Navarro ahí está Nubella Nubella Tabaco 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 Falta 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 Chiquitín número 15 tendado libres no no sí señor tendado libres la casa canobro 9 ahí está ahí está Valen tiene un rimadero simple 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 colmado aquí en la instalación de Centro Recreativa y Atrítica Centenario en la inauguración del torneo de selección en Sub-13 donde en primer turno fue victoria de Río Cuarto sobre la Sudeste 85 48 Castro 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 recupera ahí está ahí la tiene Lodeña casi la pierde casi la pierde la perdió la perdió recupera para Chiquitín número 15 de acá para acá la recupera vacile ahí está Basile 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 vasile para Lubeña qué pasa Lodeña Lodeña recupera 15 Chiquitín 15 ahí está tirada para la treta para la trea ay 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 ahí recupera Castro ahí está Navarro ahí está Navarro Nicoténico fondo que dirige el equipo caminos restan 5 33 gana la nola este 6 5 6 por 1 4 el 8 cada vez yo ahí está la recupera número 8 la tiene nico también no estaba casado con caminos 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 va a reponer desde el fondo número 9 y la tiene número 9 y está pariente en ribadera sub 13 aquí en la cinta la segunda de santa riquetti vaya 13 centenarios primer turno fue victoria del río cuarto sobre la sudeste 85 a 48 vacile 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 de acá para allá vacile vacile y qué pasó falta falta la casa que número 7 sobre número 14 vacile va a remoner desde el fondo el equipo que dirige el gregor uti restan 6 5 10 para el final gana el equipo local 6 por 1 pero muy sentido ahí la casa que número 7 no el 5 el 5 es ramiro luján cuando restan 6 0 3 para que termine este primer cuarto gana el equipo de la noreste 8 por 1 entonces repetimos el equipo lo que el equipo noreste con el 4 navarro el 5 y de las 6 buzos 7 dueña 8 carabesio de nueva ribadera el 10 mondino del 11 venegas el 12 gómez el 13 acosta y 14 vacile la casa que número 15 mate bruno 10 del técnico marcelo gregoruti culo del eje con el 4 tiago nieto ramiro lucas con el 5 el 6 emiliano luna el 7 escolarche el 8 nicolás sarmiento del 9 ignacio ochoa el 10 mariano de la mata el 11 fernando con richard el 12 federico lejano el 13 nadie abran el 14 matías castilla casaca 15 juan faría de torterico camino recupera casi la pérdida casi la perdió la perdón sí 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 se le fue un fondo reponer el equipo de la noreste con el resta 5 56 en el equipo no del anoreste 8 por 1 resta 5 5 6 para el final el primer cuarto navarro navarro solo 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está doble 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 10 por 1 buena diferencia con la máxima de 9 con el resta 5 41 para que termine el primer cuarto a costa a costa a costa con la marca de vaciles a costa que hace el de la pina 9 a costa a costa para sarmiento para sarmiento para sarmiento para los chocos ahí está nieto nieto para ser pita no para sarmiento y esto no ha perdido y lo rico para y está el rico para el 9 y está ahí está y está y está lo dueño lo dueño lo dueño lo dueño y ay 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 y lo rico para el número 12 y lo rico para gómez 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 para castro ahí está navarro 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 ahí está el 11 navarro ahí está el 11 tirote doble doble de la noreste 12 por 1 gana el equipo de la noreste resta 5 18 se viene el minuto pedido por el técnico el señor camino cuando resta 5 18 para que termine el primer cuarto la noreste 12 crudel eje 1 entonces aquí estamos panorama deportivo en el inicio de este torneo cuadrangular de la federación cordobesa de básquetbol donde participan la asociación del río cuarto la de sudeste de crudel eje y la noreste en las instalaciones que hizo ser recetiva y atlética centenario en primer turno fue victoria del río cuarto sobre la sudeste 85 a 48 de pico pasaron los actos y los signos se está jugando el segundo partido donde resta 5 18 para que termine el primer cuarto 12 la noreste 1 crudel eje 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 Y la casaca 9 Más chiquitito Y la se 8 va Y la rico para el noreste Y la tiene la número 9 Y la tiene Rivadera Ahí esta Rivadera Y esta Luduena Luda y esta para abajo Para abajo Falta, 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 falta de Castro Se viene un cambio en el equipo de crudel eje Se viene la casaca número 8 Se viene Nicola Sarmiento Tendrán 2 libres, la casaca número 12 Se trata de Álvaro Gómez restan 5-0-7 para el final del primer cuarto en el equipo de Anoreste 12 por 1 va a ir con el primero Gómez, afuera mientras ahí está el público de Santa Rosa va con el segundo ahí sale adentro recupera Sarmiento ahí está Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento que pelota, 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 abajo, abajo caminó, caminó, caminó a reponer desde el fondo el equipo que dirige Sarmiento restan 5-0-1 sigue ganando el equipo de Anoreste 12 por 1 va a ir con el segundo para reponer desde el fondo, bueno, están limpiando el parque ahí está el número 4, Nieto que va a estar con Nieto, que va a jugar Nieto con la costa a costar hasta rebotar en Gómez, va a reponer desde casi la mitad de la cancha el equipo que dirige Sarmiento corrió más que 2 segundos el reloj y la agarró el número 8 ahí la tiene Nico Sarmiento que va a ser Sarmiento Sarmiento con la costa a costa, a costa ahí está el número 14 a costa se la pide Castro a costa, que va a ser a costa a costa y que se corrió a costa a costa, a costa Sarmiento Sarmiento de acá para allá Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento a costa ahí a costa el número 14 va a tirar a costa que va a ser dice ahí para el tiro a costa para 3 recupera y la recupera ahí la tiene el número 9 y ahí la tiene arriba de él arriba de él ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está doble, 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 doble doble de la noreste que sigue sacando diferencias 14 a 1 gala el equipo noreste ahí está Castro Castro no te lo voy a respirar de este partido ahí está Castro Castro la tiene el número 14 Castro se la pide 15 faría Castro solito la recupera es todo solo de la noreste que quiere jugar que quiere meterse en la gran final del próximo domingo ahí está Castro que pasó Camino sí, Camino la casa 9 Camino Valentín Ribadera va a reponer desde la mitad de la cancha el equipo que dirige Sarmiento Castro se viene el chiquitín 9 ahí se viene Castro ahí está Castro ahí está el número 7 ahí la tiene Juan Arche 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 de acá para allá Arche ahí está el chiquitín Castro ¿qué va a hacer Castro? Castro, Castro, Castro Castro, Castro ¿para qué? ahí la tiene nieto nieto para Castro Castro para nieto nieto para Castro se la tiene igual Castro ¿qué va a hacer Castro? Castro para 3 Castro para 3 es todo es todo del equipo que dirige Gregoruti ahí la tiene Gómez ¿qué va a hacer Álvaro Gómez? Álvaro Gómez Álvaro Gómez ahí la tiene ¿qué va a hacer Álvaro Gómez? ahí la tiene ahí la tiene la tiene se metió se metió lo dueña lo dueña lo dueña recupera Sarmiento Sarmiento atrás Castro y sale de la contra el equipo que dirige Sarmiento bien marcado está pusiendo presión la marca que dirige el técnico Diego Gasparotto perdón Marcelo Gregoruti restan 3 31 para el final del primer cuarto y en el equipo del noroeste 14 por 1 si viene el número 9 si viene el chiquitín Ignacio 8 va a ser 7 Juan Larche bueno ahora sí va a sacar el poder de la mitad de cancha ahí está Nico Sarmiento con la casa con la 8 Sarmiento ¿qué va a hacer? Sarmiento 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 casi la pierna Sarmiento tiene Sarmiento tiró para 3 tiró para 3 se queda corto la parte recupera y cumplió 15 pero recupera Gómez Gómez corre 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 Gómez Gómez ahí está ahí está ahí está falta 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 de Nico Sarmiento sobre la casaca número 9 Río de Neve Valentín Río de Neve tendrá 2 libres la casaca número 9 restan 3 11 para el final del primer cuarto ganó el equipo de honor este 14 por 1 va a ir con los 2 primeros libres ahí está va a ir con el primero ahí está Río de Neve Valentín simple 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 15 a 1 diferencia de 14 bueno diferencia de el goleador este en los papeles parece un partido accesible pero tampoco que confía eso que es un equipo es un partido básquet pero en los papeles parece un partido accesible no quiero que se enoje nadie pero ahí lo recuperó ahí lo recuperó número 14 está abajo está abajo está abajo está abajo la recuperó Sarmiento Cárdenas Castro Castro de acá para allá y ve ahí está Sarmiento 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 ahí la tiene Farias ¿qué va a hacer Farias? Farias de acá para allá Farias Farias para Castro 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 está abajo con la marca rebota en la faca arriba Arriba, Dela. Reponer. Y desde el fondo el equipo que dirige Sarmiento. Restando 39 para el final. Primer cuarto. 15 a 1. Gana la Noreste. Reponer. Ahí está. Y esto. Se pega. Rebotó en la casa. Que el número 14 rebotó en Basile. Reponer. Desde el fondo el equipo que dirige Sarmiento. Ahí está. Castro. Castro para las 3. Castro para las 3. El soporte. Y la recupera número 13. La recupera de la zona Acosta. Acosta. Acosta para que. Ahí está. Arribadera. Arribadera. Ay, ay. Se le cabe la recupera Nieto. La recupera Nieto. Es 15. Qué bien que la recupera el número 14. La recupera Basile. 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 Ay, 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 ay. La recupera Acosta. Qué partido entretenido. Movido. 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 Este primer cuarto. Sarmiento. Sarmiento. Y la recupera Basile. Ahí está Basile. De acá para allá. De acá para allá. De acá para allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Doble. 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 De la noreste. 17 a 1. Gala el equipo de la noreste. Restan 2 minutos. 0-3 por el final. El primer cuarto. Nieto. Castro. Castro. Ahí está. Castro. 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 Falta. Falta. Falta de atrás. Sí. Sí, señor. Tendrá 2 libres. La casa que el número 14. Castro. Resta 1-55 para el final de este primer cuarto. Gana el equipo de la noreste. 17 a 1. Está jugando muy, pero muy bien. Haciendo. Bueno. ¿Qué pasó? Miren el minuto el técnico. Señores. Gol. Restan 1-55 para que termine este primer cuarto. 17 la noreste. 1. El equipo de Cordeleje. Entonces, en un gran primer cuarto que ha hecho el equipo. Quiere decir que Marcelo Gregoruti. Aquí estamos. En la cancha de Soledad Recreativa y Atlética Centenario. Donde se está viviendo una gran, una fiesta y una multitud aquí en la cancha de Soledad Recreativa y Atlética Centenario. Entonces, que llegamos al primer turno. Fue victoria del Río Cuarto. 85 por 48 sobre la selección de Sudeste. El primer cuarto fue 26 a 17 para el equipo del Río Cuarto. Terminó el primer turno por 43 a 19. El tercer cuarto fue para el Río Cuarto. 76 a 35. Resultado final. 85 Río Cuarto. 48 la Sudeste. Se vienen al rectángulo de juego. En los últimos minutos 55 está el número 9, el chiquitín. Ignacio Ochoa va a reponer desde la mitad de la cancha. Ahí el número 8 la tiene Sarmiento. Con la marca de la casa. Con la marca de Venega. Que ha hecho un buen partido el pibe. Ahí está Sarmiento. Sarmiento Castro Castro Castro. Solo, 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 solo. Doble, 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 doble. Doble de Cruz del EG. Que pierde 17 a 3. Ahí está. Basile, Basile, Tabaco, Basile. Qué jugador. Basile, Basile. Falta, 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 falta. Falta, falta, se está cargando. Falta el número 14. Falta el número 14. Falta de Mateo Castro. Bueno. Se viene la casa que a 4. Se viene Santiago Navarro. Se siente la casa que a número 9. Valentino Ribadero. Se viene el hijo del técnico. Va con el primero. Simple, 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 simple. Simple, seguro, seguro. Alvaro Gómez. 18 para el noreste. 3. Para que lo eleje con el resto. Un minuto 44. Va con el segundo. Sale de adentro. Y la recupera Sarmiento. Va a ser Sarmiento. Y acá es Paracha Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento. Sigue con la marca. Sarmiento. La marca Basile. Sarmiento. Sarmiento. Tabaco, Tabaco, Sarmiento. Para quién, para nadie. Y la rica se la recupera. La recupera Castro. Se la pide el chiquitinieto. Se la pide el talifarilla. Castro, Tabaco, Castro, Castro. Solo, solo, solo. Se viene de adentro. Y la recupera la pelota. Número, ahí está Venega. Venega, corre, corre, corre. Corre, está Venega. Está para el Navarro. Navarro, 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 Navarro. Ahí está. Basile. Sale de adentro. 1.17 para el final. Y corre, corre. Número 4. Número 14. Ahí está Castro. Castro. Qué linda jugada. La recupera. Y la recupera el 12. Y ahí la tiene Gómez. ¿Qué va a ser el Gómez? El Barra Gómez. Corre la marca. No queda de nieta. Ahí está el 9.14. Ahí está solo. Solo, Basile. Solo, Basile. Doble, 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 doble. Doble, noreste. 23. Diferencia de 17. Restan 56 segundos para el final del primer cuarto. Ya la recupera. Y la recupera, la recupera Castro. Qué va a ser Castro de acá para allá. Restan 50 segundos para el final del primer cuarto. Sin 20. La noreste es 3. Cruelé. Y tira para las 3. Navarro. Recupera, Basile. Y corre. Y corre el 12. Y corre, Gómez. Corre, Gómez. 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 Doble, 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 doble. Todo, todo, todo. Este primer cuarto es todo. Es todo del equipo que dirige Barcelona Gregoruti. Corre, Sarmiento, 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 Sarmiento. Doble, 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 doble. Doble de cruz del eje. 22 a 5. Restan 28 segundos. Se va a terminar este primeros 10 minutos de este primer cuarto. La recupera. Quiere tirar de 3 el pibe. Ahí está. Ahí está Gómez. Se para. Gómez. Último 11 segundos. Gómez. 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 Ludeño. Ludeño. Gómez. Se la pide Navarro. Aquí está. Tira para 2. Tira para 2. Larga. Mira, recupera Gómez. Le recupera Castro. Último 2 segundos. Se va a terminar estos primeros 10. Final, final, final. Final de los primeros 10 minutos. Aquí en el segundo partido. En la inauguración del torneo. Aquí en el cuadrangula del Basketball Sub-13. Está ganando el equipo de la Noreste. 22 a 5. Vamos a ir a un breve descanso. Entonces, final de los primeros 10. 22. La Noreste 5. El equipo de Club del Eje. Tira para el mes. Mantén. Tira para que la Noreste. Tira para el mes. Tira para que la Noreste. Tira para que la Noreste 10. Tira para que la Noreste. ¡Gracias! Bueno, va a arrancar el segundo cuarto Bueno, entonces los partidos para mañana 19 horas, el ganador del partido 2 va a jugar con el perdedor del partido número 1 Y a las 21 horas, el ganador del 1 va a jugar con el perdedor del 2 El domingo, a partir de las 4 de la tarde, en los restantes partidos Aquí, Provincia de Selección Sub-13, Sede Social Recreativa y Atlética Centenario Fiscaliza Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba Repito, participan Asociación de Río Cuarto, de la Sudeste, de Crudeleje y la Noreste En las instalaciones de Sociedad Recreativa y Atlética Centenario A primer turno, fue victoria de Río Cuarto, 85 sobre 48 de la Sudeste Va a arrancar Va a arrancar el segundo cuarto, señores Aquí está el panorama deportivo con la inclusión de Comercio de Gómez Le damos un gran saludo allá a las familias de Gómez que están en la para Siguiendo las alternativas aquí en este gran partido Una fiesta, una multitud, señores Aquí en las instalaciones de Sociedad Recreativa y Atlética Centenario ¿Qué pasó? Un perro, se cruza justo un perro, señores ¿Será suerte o será lleta? Bueno, ahí lo llama Bueno, Barrito, entró Mondino Gran jugador que tiene el verano de la para Sub-13 Un jugador, señores Vijo ahora a Mondino Un excelente jugador Ojalá que muestre sus individuos ideas Aquí en el Sub-13 Defendiendo los colores de la Noreste Va a arrancar el segundo cuarto 22, la Noreste 5, cruz del eje Mancito, ese perro Bueno, Mancito, está asustado Bueno Bueno, ahí está, ahí hacen el perrito Ahí pasa Fede con el perro Bueno, ingresó también la casaque número 10 Ingresó Mariano de la Mata Entonces de la Mata está Ramiro Luján Bueno, Luján, Luján De la Mata De la Mata arrancó el segundo cuarto 22 a 5 Ganra la Noreste Ahí está, de la Mata De la Mata, ¿qué va a hacer? De acá para allá De la Mata, de la Mata Se dio vuelta, de la Mata De la Mata De la Ramiro Luján Ahí está, ahí está De la Cana Doble, 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 doble Doble de kilo del eje Resta 9, 39 22 a 7 Ganra la Noreste Ahí está, larga, larga Esa pelota, o sea, es larga Se está empezando Ha empezado Medio tumultuoso Este segundo cuarto Para el equipo Que dirige Marcelo Gregoruti Ahí está La lleva Ramiro Luján Luján, ¿qué va a hacer Luján? Luján de la Mata Luján, Luján para de la Mata De la Mata De la Mata Ahí está el número 10 Se le pide el chiquitín Ahí está La recupera Ahí está De la Canal ¿Qué va a hacer de la Canal? De la Canal Se dio dos vueltas La recupera La recupera La recupera el número 15 La recupera Ramiro Bruno Ahí la tiene el número 6 La tiene Facundo Buso El hijo de Del gigrán Johnny Buso Ahí está Mondino Mondino de aquí para allá El jugador que me gusta Mondino, Mondino, Mondino La primera que tocó Falta, falta, falta De la Cazaca número 10 De la Cazaca número 10 De Mariano de la Mata Serán los primeros libres Para la Cazaca número 10 Ahí está El Santi Mondino Gran jugador Que tiene el Begrano de la Para Bueno, para aquí Para la Noreste Valle con los primeros dos libres Restan 9-04 Para el final del primer tiempo 22 local 7 Cruz del Eje Ahí va ahí con el primero Ahí está el número 10 Ahí está Tomás Mondino Tomás Mondino Va ahí con el primero El Tommy Ahí está el Tommy Mondino Va con el primero El Tommy Tranquilidad Simple, simple, simple Simple, simple, simple Simple de la Noreste 23-7 Va ahí con el segundo Ahí está Adentro Simple, 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 simple 24-7 Rico, ahí está el número 10 Tiene que parar el campeonato Para Nilo Recupera, recupera Ahí está, ahí está Ahí está Buso Ahí está Santi Buso Ahí está el hijo del Johnny Está Buso Ahí la pide el Tommy Ahí está Tommy Mondino De acá para allá El Mondino Mondino 27-7 Diferencia de 20 Adentro Doble, doble, doble Deje que la repone también Restan 8-40 Para el final del primer tiempo 27-9 Gana el equipo de la Noreste Ahí está Buso Mondino 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 De acá para allá El Santi Falta, falta, falta Falta, falta 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 de la casaca Número 6 Reponer Desde el lateral El equipo que dirige Marcelo Deregoruti Ahí está Número 8 Ahí está Canavecio Se la pide el Santi El Rubicito Ahí está Buso Ahí está el pibe Facundo Buso Ahí está Buso Buso Casi la pierde Ahí está Ahí está Lo venía para 3 El soporte Y la recupera Los 5 casi Casi la lleva La recupera de la mata Ahí está Número 15 La revuelve La recupera La pierde La recupera La tiene Facundo Buso Ahí está Buso ¿Qué va a hacer Buso? Buso Para el número 8 Ahí la tiene Canavecio ¿Qué va a hacer Canavecio? Canavecio 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 Casi la pierde El Rubicito Pero ahí está Canavecio Se la pide el Tommy Ahí está el Tommy El Tommy Y acá para allá Ahí está Canavecio 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 Ay, ay, ay El Rubicito Pero 7 Ahí está Ludeña 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 Se dio vuelta Ludeña Y la recupera La recupera La pelota La fue a un costado Para reponer El equipo que dirige Camino Restan 7 53 Para el final 7-9 Luján Luján ¿Qué va a hacer Luján? Luján Vuelve El Rubicito Espera Canavecio ¿Sí? ¿Será? Sí El Rubicito Reponer El Rubicito La pelota La noreste Con la casaca Número 7-7 El 7 Ludeña 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 Buso 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 Ahí va el Rubicito Buso Buso Camada Ecuador Ahí está Buso 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 está abajo ¿Qué va a hacer esta Facu? Buso 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 Solo Sala 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 Doble 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 Pero qué jugada Hizo el Rubicito Buso 29-9 Y diferencia de 20 Restan 7-20 Para el final Del primer tiempo Ahí está Luján 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 Llega para allá Luján Luján Se da vuelta Luján Corta La revuelve Recupera el lugar Y ahí la tiene Ahí está la de la canal 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 Y le recupe el Tommy Corre 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 Toma Toma Tomi 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 Ahí está Castro Con Castro Marco Lo Falta Falta De la Miliano Luna Remoner Desde el fondo Del equipo Que dirige Marcelo Gregoruti Restan 6-41 31 La noreste 9 Quirro del eje Buso Buso El Santi Tomi Mondino 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 Doble, doble, doble y falta del Tommy. Qué fuerza que le pone este chico, por el amor de Dios. Impresionante. La volvió a recuperar, la volvió a recuperar, la volvió a recuperar. Y mete ese doble. Restan 6, 28, 33. Ganó este 9. Cruz del eje. Ahí con el Ellapa, ahí está el Tommy Mondino. Ahí está el Tommy. Bueno, se está esperando que se te los cordones de la cazaque número 8. Exacto, corre el Nico Sarmiento. Restan 6, 28. Para que también este primer tiempo, gana el Anoreste, 33 a 9. Va ahí con el Ellapa, ahí está el Tommy. Multitud, señores. Una multitud aquí en la cancha de San Arrecchete. Vaya a 3, 3, 3 centenario. En la primera fecha del cuadrangular. Va con el Ellapa, la recupera. Va a recuperar el Tommy. Queda ahí el Tommy, que va a ser el Tommy. Ahí está el Tommy. Tommy, ahí está. Ahí está el número 8. Ludueña, ¿qué va a ser Ludueña? Ludueña va a ser el 8. Tira para 3, tira para 3, para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Triple, 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 triple el Anoreste. Que se siga acapando. 36 a 9. Ahí está Facundo y Cabrillo. ¿Qué va a ser el 8? Ahí la perdió. ¿Qué pasó? Perdió un camino. Falta, falta de la cazaque 15. Falta de Matías Bruno. ¿Te han entrado libres? Sí, no. Sigo libre. No, va a reponer desde casi la mitad de la cancha. Restan 6, 0-1 para el final del primer tiempo. 36 a 9. Diferencia de 17 aquí. Aquí está Palorama Deportivo. Aquí cubriendo todos los eventos. El básquetbol. El próximo domingo, si Dios quiere. Estaremos en la definición del básquetbol. Aquí la liga. Mira el rico, viene el 8. Ahí está Carabesio, Carabesio, Carabesio. La cachatea número 4 para reponer desde el fondo. El equipo que dirige Marcelo Grego Luti. 36, la Anoreste. 9. El equipo de Cruel Eje. Ahí está Carabesio. Carabesio. Buso, Buso. Bruno, Bruno. ¿Qué va a ser Bruno? Bruno. Ahí está Ludeña. Ludeña. Carabesio. El Tommy. Ahí está el Tommy. Mondino, Mondino. Está abajo, Mondino. Solo, 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 solo. Ay, ay, ay. Bueno, qué pelota. Pero la vuelve a recuperar. La sigue peleando. La recupera el Cruel Eje. La recupera el Cruel Eje. La recupera el Cruel Eje de la Canal. De la Canal. De acá para allá se la hace la fajita. La hace la fajita de la Canal. Qué lindo partido estamos viendo. Aunque en el largo de la distancia. Pero qué partido estamos viendo aquí. En el segundo partido. Mañana se jugarán los partidos. Los ganadores. Ahí está el número 6. Ahí lo tiene Milano Luna. ¿Qué hace Milo Luna? Para Luna, 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 Luna. Falta, falta de Mondino. Falta de uso. Bueno. Tendrá dos libres. Vamos a ver qué casa que tiene dos libres. Bueno. Con los restan. 5.23. ¿Para qué termina este primer tiempo? Si es pasado rápido el tiempo. Si es pasado rápido. Bueno. Están oficiando esta transmisión de Panorama Deportivo aquí. Aquí en vivo para estar en el provincial de básquetbol. J.B. De Johnny Mirbuso en la localidad de La Para. Transporte de Mauro Pagretti. Y también. Auspicia en este programa. Pinturerías. En Villa Santa Rosa. A ver qué auspicia en esta transmisión. Aquí. En el provincial de selección. Se sucede. Sociedad Recreativa y Atletica Centenario. Va a ir con el primero. No tocó ni la red. Va a ir con el segundo. Restan 5.23. 3.36. Ganó este. 9. Curex que es simple, 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 simple. Sale de abajo. Calabesio. Ahí va Tacanes. Qué manera de tener jugadores básquetbol. La familia Calabesio. Por favor. Salud a los mexicanos que están ahí al frente mío. De la transmisión de Panorama Deportivo. Buso. Buso está abajo. Buso. Buso. Chiquete Muso. Doble. Doble, doble, doble. De Chiquete Muso. 38 a 10. Diferencia de 18. Ahí está. Solo. La recupera. La recuperó. Calabesio es todo. Es todo. El equipo verde. Ahí está el tome. Ahí está el tome. Ahí está el tome. El tome. Está abajo el tome. Solo, 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 solo. Doble, 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 doble. 40. Diferencia de 30. 18, perdón. De 30. Diferencia de 30. 40 a 10. Restan 4. 44 para el final que termine. Tiene el mismo tiempo. Este es el número 11. Ahí lo obtiene. Cabrillo. ¿Qué pasó? Bueno. Reponerlo del fondo al equipo que dirige camino. Ahí está. De la canal. De la canal para las 3. Esperen el soporte. Recupera Bruno. ¿Qué te lo recuperó Bruno? Y las tienes de canal de vuelta. Se va a hacer de la canal. De la canal para las 3. Para las 3. Para las 3. Para las 3. Sale de adentro. Y no. Liga. No liga. No liga el cruel eje. Buso. Buso. Ahí está el tome. Ahí está el tome. Mondino, 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 Mondino. Falta, 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 falta. Falta de la casaca número 6. Falta de Mileno Luna sobre el número 10. Muy bien. Entró el tome, Mondino. Tendrá dos libres. La casaca 10. Restan 4.20. Gana el equipo de honor este 40.10. Aquí. En un estadio colmado aquí en la zona de Riquetipa y Atlético Centenario. Presenciando la primera fecha del provincial de basquetbol. La selección es sub 13. Va a ir con el primero. Va a ir con el primero. Ahí está el tome, Mondino. Grande jugador de basquetbol. Va a ir con el primero. Simple, 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 simple. 41. La noreste. 10. 10. Cruz del eje. Máxima diferencia. 31 puntos. Pide minuto el técnico Caminos. Para sus dirigidos. Que no le encuentran la vuelta. Va con el segundo, Mondino. Lo recupera. Qué bien la pelota. Lo recuperó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arriba los dos. Pide minuto el técnico, señor Caminos. Cuando restan 4, 19. Para que termine este primer tiempo. 41 el anoreste. 10. Cruz del eje. Bueno, ¿cómo serán los partidos para mañana? Era sábado, 19 horas. El ganador del segundo. Al perdedor del primer partido. Y a las 21 horas, cerrando la segunda jornada. Bueno, el ganador del uno versus el perdedor del segundo partido. El domingo se cierra el torneo a partir de las 4 de la tarde. Entonces, digamos, en el primer partido, que se jugó a las 19 horas, fue victoria de Río Cuarta sobre Sudeste. 85 a 48. Aquí estamos. Cuando restan 4, 19. Para que termine este primer tiempo. Diferencia amplia de 31.41. La noreste, 10. Cruz del eje. En un partido que fue favorable, desde el principio a fin, por el equipo que dirige Marcelo Gregoruti. Entonces, se viene. Se viene Mondino. Se viene la casaca 5. Se viene Videla. Buso. Está la casaca 7. Está Lubeña. Y la 8. Canabeseo. Va a reponer el equipo que dirige Caminos. 41 a 10. Está ganando el equipo de la noreste. Y lo tiene 11. Lo tiene Compris. Meta Compris se le fue la pelota larga. Lo recuperó. Lo recuperó de la canal. ¿Qué va a ser? No, pero 6 de la canal. De la canal para que se va a jugar. Está por 5. Está de la canal, de la canal, de la canal, de la canal, de la canal. Lo recuperó el Tommy Mondino. Mondino, falta, 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 falta. El 6. Falta de Milero Luna. Sobre el Tommy Mondino. Va a reponer. Se viene un cambio. Bueno. Bueno. Yaya. No, yaya de vuelta. Tendrá dos libres. La casa que no me lo dice el Tommy Mondino. Restan 4 minutos. 0-2. Gana el equipo de la noreste. 41 a 10. Amplia diferencia. De 30. De 31 puntos. Va a ir con el primero. Ahí está el Tommy. Va a seguir estirando la diferencia. Estirando la brecha. Va con el primero. Tranquilidad. Pequen el soporte. Y sale afuera. Va a ir con el segundo el Tommy. Tipo tranquilo. Un excelente jugador de básquetbol. El Tommy Mondino. De la lucre de la para. Ecuador del begrano de la para. Ahí va con el primero. Y con el segundo. Va con el segundo. Ah. Adentro. Simple, 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 simple. De la mata. De la mata. Ahí está. Luján. 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 Recupera el Tommy. Gana toda la divina. El Tommy. El Tommy. Ahí está. Buso. Ahí está Buso. ¿Qué va a hacer Buso? Y acá para allá Buso. 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 Aquí estamos. Selección. Sub 13. Ahí está. Se metió el Buso. Buso. Doble. 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 Pero qué jugador. Por favor. Lo está viendo el padre ahí de la tribuna. Con una tranquilidad. 44 a 10. Ahí está. De la canal. De la canal. Descano. De la canal. Ahí está. Se le vuelto. De la canal. De la canal. De la canal. De la canal. Falta. 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 Buso. Sí. Falta. De la casa. Que no me lo sé Buso. Restan 3. 24 para que termine este primer tiempo. 44. La noreste. 10. Cruz del eje. Va a ir con dos libres. Número 5. Ahí está. Ahí está Ramiro Luján. Va a ir con el primero. Fuera. Va a ir con el segundo. No le salió una esta noche. El equipo que dirige Caminos. Va a ir con el segundo. También afuera. Copa de Canavecio. Ahí está Canavecio. Grandes jugadores tiene Canavecio. Nuestro hermano Canavecio. Ahí está. Canavecio está abajo. Solo. 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 Doble. 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 Con el aplauso de su padre. Con el aplauso de la gente de Santa Rosa que se llegó. Calmando aquí las instalaciones. Entonces, Enrique Latina y Atletica Centenario. 46 a 10. Está ganando el equipo que dirige Marcelo Gregoruti. De la canal. Se dio vuelta de la canal. No tocó ni daros. Para remuner. En el fondo del equipo que dirige Marcelo Gregoruti. Restando 56. Para que estén en el primer tiempo. Ahí está Buso. Buso. Ahí está Número. Ahí está Pacino Buso. 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 De acá para allá. Buso. Buso. El Tommy. El Tommy. El Tommy. ¿Cómo va a estar el Tommy? Ay. Se le escapo la pelota. Se lamenta. Número 10. No hay nada. 46. La Noreste. 10. Cruz de Leje. Con el restante. 43. Para que estén en este primer tiempo aquí. En Sotterra. Enrique Latina y Atletica Centenario. Provincial de Selecciones Sub-13 de Basketball. Mariano de la Mata. Ahí está. Se dio vuelta de la canal. El Tommy. Pero ahí está el Tommy. El Tommy. Es todo. Es todo el equipo verde. Solo. Ahí está Caramecho. 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 Doble. 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 48 a 10. Sacó la máxima. Sacó la máxima. Sacó la máxima de 38. Qué pelota. Larga. 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 Para reponer desde el fondo del equipo que dice Martínez Cruz. Se viene un cambio. Se viene Bruno. Se viene Bruno. Y vamos a ver por quién. Último. Dos minutos. 10. Facundo Buso. Ahí está Buso. 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 Caramecho. Es Cani. Caramecho para las tres. Caramecho para las tres. 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 Triple. 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 Máxima. Máxima de 41. Tiró. ¿Para qué? Para nadie. Bueno. Se viene un cambio. Se viene Bruno. Se sienta. ¿Quién se va a sentar? Vamos a ver quién se va a sentar. Se sienta. Se sienta. Facundo Buso. Que ha hecho un buen partido el pibe. Resta uno. 46. 51. La noreste. 10. Cruz del eje. Carabesio. Carabesio. Mariano de la Mata. Mariano de la Mata. La pelota la pierde Mariano de la Mata. Reponer. El equipo de Kiriki. Maroncelo de Gregoruti. Resta uno. 10 para el final del primer tiempo. Aquí está. Carabesio. 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 Sí señor. Oliver para el Tommy. Para irseguir sacando la máxima. Que puede ser de 50 muchachos. Con el resta 52 segundos. Puede ser una diferencia abismal. Y ahí entre la noreste y Cruz del eje. Va a ir con el primero. Ahí está el Tommy. Va con el primero el Tommy. P con el soporte. Y sale afuera. Va a ir con el segundo el Tommy. Restan 52 segundos. 56. La noreste. 10. Cruz del eje. Ahí está. Va a ir con el segundo. Simple, 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 simple. Ahí está. De la canal. De la canal. Luján. Últimos 48 segundos. Luján. Luján. Le será de la canal. Ahí está Luján. 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 Ahí está. La tía número 11. Para las tres. Para el punto. La recupera. La recupera. La perdió. ¿Quién quiere recuperar? Que me dé lucha, 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 lucha. Que lucha. Que lucha allá abajo señores. Va a reponer. Última pelota. Quedará para el equipo que dirige Marcelo Griguri. Que ha hecho un primer tiempo espectacular. Ha hecho unos primeros 20 bárbaros. 57. A 10. El 5 del cru del eje. ¿Cuántos pones tiene? El 5 del cru del eje. Bueno. Están limpiando el parquet. Restan. 34. 8. Para que termine este primer tiempo. 57. La noreste. 10. Cruz del eje. El 5. El 6. El 4. Bueno. Muy calgadito. Le faltas. Bueno. Está en limpiando el parquet ahí. Se van a venir los últimos 34 segundos. Le quedará el cierre. Para sacar la diferencia de 50. Vamos a ver. Ahí está Bruno. 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 Ahí está Nuduña para las 3. Nuduña para las 3. Pero eso parte. La recupera. Maldina, 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 Maldina. Maldina. Se recupera. Se recupera en la lucha y la lucha. Último 22 segundos. Ahí está. Dele al canal. Dele al canal. Para Luján. ¿Qué pasa Luján? Luján. Ahí está el número 12. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Doble, 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 doble. doble de cruz del eje, 57 a 12 gana el equipo que dirige Marcelo Dreguruti, ahí está Canavesio, último 6 segundos va a terminar el primer tiempo, ahí está la rutina del Tommy el Tommy solo, el Tommy está el Tommy, Modino, Modino, se da vuelta, Modino, Modino se va a terminar el primer tiempo, final, final, final final, final con el aplauso cerrado del público que está en instalaciones, final de los primeros 20 minutos, 57 el anoleste, 12 de cruz del eje vamos a ir a una breve pausa y después estaremos con todo el segundo tiempo hey you, hey you come on, come on baby come on baby thank you huh, well hey, ah, vamos how is it el paño o no es que el paño vamos a ir no, vamos no, vamos no, 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 no no, 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 no no, yo no, pues vamos a ir ¡Gracias! 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 Bueno, ya volvimos, va a arrancar el tercer cuarto señores Aquí estamos en el segundo partido Mañana se van a jugar los partidos El perdedor del 1 con el perdedor del 2 Y el perdedor del 2 con el perdedor del 3 Entonces va a arrancar el tercer cuarto Y en el equipo de la noreste, 57 a 12 Va a arrancar el tercer cuarto Entonces están Venega Está Gómez Está el número 4, está Navarro Está la casaca número 9, está Rivadera Va a comenzar el tercer cuarto Y en el equipo de la noreste, 57 a 12 Aquí está Panorama Deportivo Con la corrupción de Comercio de Omar Gómez Aquí estamos Aquí estamos, en el provincial de básquetbol Sub-3, sub-sede aquí en Sanidad Recreativa Ya está en este Cacentenario Que organiza la sesión de básquetbol del noreste Empezó el tercer cuarto Ahí está, de la canal El número 2, ahí lo tiene Ahí lo tiene Lescano ¿Qué pasa con Lescano? Ahí está Castro, Castro para la 12 De vuelta Recupera Mira, recupera Gómez Gómez, Gómez, Tabaco, Gómez, Gómez Ahí está el 11 Ahí está Señor Bauticero para la 12 Sale de la bajera Ahí está, recupera Nieto Nieto para Castro Ahí está Castro ¿Cómo es el tercer cuarto? Solo, 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 solo Ahí está Farías, Farías, Farías Larga, larga Mira, recupera el número 11 Ahí la tiene Facundo Cobrich Cobrich, Castro Cobrich Farías, Farías, Farías Farías, Farías Mira, recupera las alturas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que fue la rodilla Golpea de número Ahí está el 5 Quedó mucho tiro 5 Ramiro Luján Resta 9 24 para que termine Este tercer cuarto 57 en la noreste 12 12 Cruz del eje Bueno, está haciendo flexiones La rodilla Ahí va a secar ahí el parquet Bueno Esperando Ahí no sé lo que le dice el señor Caminos Resta 9 24 para que termine Este tercer cuarto 57 en la noreste 12 Cruz del eje Ahí está Número 12 Ahí la tiene Lescano 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 está abajo ¿Qué va a hacer Lescano? Lescano Lescano Se dio vuelta Se dio vuelta Doble Falta Doble Falta Doble Falta Doble Para la selección Cruz del eje 57 a 14 Gana el equipo De la noreste Va a ir con Delellapa La casa Ignacio Ochoa Ignacio Ochoa Va a ir con Delellapa Ignacio Ochoa Ahí está El Nacho El Nacho El Nacho Per soporte Lo recupera ahí Vamos a recuperar Lo recupera Ochoa Ochoa la tiene Faria Con el chiquitín Faria Faria De acá para allá Y le grita Le grita Le grita Ahí está Corre 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 Ahí está Ahí está Fardón 59 a 12 Gana el equipo De la noreste La presa Se fue larga El número 11 Va a reponer Desde el fondo Ahí está el número 9 Ahí está Ribadera Ribadera Está por acá a la vez ¿Qué va a hacer? Está el número 12 Ahí está Gómez Gómez Se vuelta Gómez Gómez Sale de adentro Rico Pérez Cruz del eje ¿Qué corre? ¿Qué quiere chica a la derecha? Corre el número 11 Corre Facundo Brich Rico Pérez Castro ¿Qué va a hacer Castro? Castro 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 Se vuelta Castro A la ligera Rico Y la recupera Vasile ¿Qué va a hacer Vasile? Vasile para González Ahí está Ahí está Navarro Ahí está el hijo técnico Navarro Navarro para Gómez ¿Qué va a hacer Gómez? Gómez Solo, solo, solo Rubén Se le fue la presa La recupera La recupera Cruz del eje Y la tiene Castro Solo, solo Chiquitina Ahí está Nieto, nieto, nieto Ahí está Faría ¿Qué va a hacer Faría? Faría para Castro El número 14 ¿Qué va a hacer el número 4? Ahí está la tiene Nieto Ahí está Faría para 3 La recupera Y la recupera Número 12 La recupera Gómez ¿Qué va a hacer Gómez? Tranquilidad le pide Gómez 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 Se la pide Vasile Vasile Gómez Vasile Gómez 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 Resta el 7-23. Pasaron rápido este partido. Se está pasando muy, pero muy rápido este partido. Farías. Farías. ¿Qué pelota perdió Farías? Recupera. Mira, recupera Basile. Basile, Tabaco. Basile, 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 Basile. Basile, 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 Basile. Doble y falta. Doble y falta, doble y falta, doble y falta. 63-14 ganará Noreste. Ahí con el Illape, número 14. Ahí está Martín Basile. Resta el 7-14. Porque también está el tercer cuarto. Ganará Noreste 63-14. Nieto. Farías. La pierde. Recupera Rivadera. Ahí está Rivadera. Ahí está Basile. Basile. Ahí la tiene Gómez. Solo doble, 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 doble. Doble, 66-14. Sigue sacando la máxima. Ahí está solo, solo. Doblazo, doble del pibe, doble del pibe, doble del pibe. Dobre de acá, saque número 11 de Facundo Coppich. 66-16. Diferencia de 50. Rivadera. Rivadera. Venega. Corre, recupera. Corre de acá y la pierde. Y la recupera. Ahí está Basile, Basile, Basile. Ahí está solo, 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 solo. Recupera. La pelota, espera. El gano de Robortes va a reponer desde la mitad de la cancha. El equipo que dirige. Camino. 66. La noreste, 16. Cruz del eje. Con la resta en 6. 6 para que termine el tercer cuarto. Solo Rivadera. Ahí está. Tira para 3. Triple, 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 triple. 66-19. Ganará la noreste con la resta en 6. 10 para el final. Gómez. 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 Ablazo, doble. Un partidazo. Doble, doble de Navarro. 68-19. Ganará la noreste. Corre, corre. Acosta, acosta. Solo, acosta. Chiquita. Ahí está Acosta. Ahí está solo, solo de la canal. Doblazo. Doble, 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 doble. Doble. 48-21. No se queda atrás. Restan 5-20. Para que termine el tercer cuarto. Basile. Navarro. 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 Ahí está. Venega. 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 Basile. Basile. Queda. Ablazo. Doble, 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 doble. 70. 70. La noreste. 21. 21. 21 de reje. Castro. Y acá para allá. Es todo. Es todo el equipo que dije. Marcelo Benigurio. Dice que ha hecho un partido perfecto. Ante una selección de esta altura mediana. Ay, casi, casi. Lo cante, pero no. Y ahora sigue recuperando. Sigue. Que quiere seguir estirando la diferencia. Ahí está. Solo, solo. Gómez, Gómez. La perdió Gómez. Ahí está el número 4. Y le recupera Nieto. ¿Qué va a hacer Nieto? Nieto. Castro. 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 Doble, 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 doble. Doble de escro del eje. Que pierde con la noreste. 70-23. Ahí está. Solo, solo. Falta, 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 falta. No, no. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale. ¿Tendrán dos libres? Bueno. Pide minuto. El técnico Camino. Cuando retan. 4-44. Para que también le quede hacer el cuarto. 70. La noreste. 23. El equipo que dirige el señor Camino. La selección de Cruz del Eje. Aquí está Panorama Deportivo. Provincial de Básquet. Selección 13. En su sede. En su hotel de recreativa. Y en su centenario. Más curinos. Clasificatorio. Solapar. Organiza. Asociación de Básquetbol Noreste. Fiscaliza. Federación de Básquetbol de la provincia de Córdoba. Primer turno. Se jugó. Gran victoria del Río Cuarto sobre Sudeste. 85-48. Aquí estamos. En el segundo partido. Donde restan 4-44. Para que termine este tercer cuarto. Gana el equipo de la noreste. 70-23. Mañana estaremos a las 7 de la tarde. Con el ganador del 2. Frente al perdedor del 1. Y ya a las 21 horas estaremos con el ganador del 1. Con el perdedor del partido 2. El domingo se cierra este gran torneo de Selección Sur 13. Así que se está jugando aquí en las instalaciones de Sociedad Recreativa y Atlética Centenario. Entonces, digamos que el primer turno fue victoria del Río Cuarto. 85 sobre 48. Y aquí, bueno, restan 4-44. Para que termine el tercer cuarto. Gana la noreste. 70-23. Tendrado libre el equipo de la noreste. Vamos a ver. Yo creo que sí o no. Vamos a remonernos desde el fondo. Remonernos desde el fondo. Ahí está el número de dentro. Número 3. Ahí está. Navarro. 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 Ahí está. Facile. Acosta. Acosta. Venega. Venega. Navarro. Navarro. Navarro para 3. Navarro. 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 El soporte. La vuelve a recuperar. Es todo verde. Es todo verde. Es todo el equipo que tiene que... Verde. Sele. Verde. Tirado para 3. Quiero corto. Y lo recupero. Recupera. Lecano. Lecano corre. Lecano para Castro. 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 Castro solo. Solo para el once. Después larga. 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 Para reponer. Desde casi la mitad de la cancha. Ahí está. Gómez. Gómez. Es que maneja lo sigue Gómez. Gómez. Basile. Basile. Navarro. Navarro. Ahí está. Acosta. Acosta. Basile. Basile. Gómez. 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 Es que va a ser un doblazo. Doblazo. Doble. 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 Doble de la noreste. Que sigue sacando diferencias. 72 a 23. Diferencia. Tiro para 3. Y la recupera Costa. Se dio vuelta a Costa. Espera en el soporte. Y la recupera. La recupera. Ahí está. Ahí está Basile. ¿Qué va a hacer Basile? Es todo. Es todo el equipo verde. Con los restan 3. 41. Porque también recién saltó el cuarto. Y la recupera. Ahí está. La recupera a Fernando Cabrish. Cabrish solo. Cabrish solo. 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 Y la recupera. Ahí está el número 14. La tiene Basile. ¿Qué va a hacer Basile? Número 14. Basile. Basile. Para Navarro. 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 Y la recupera a Costa. Se pelearon. Estos chicos se chocaron entre ellos. Ahí está. Ahí se dio vuelta. Tapa, 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 tapa. El número 12. Y sigue. Corre, corre. Corre por ahí. Donde no le gane el corazón a este equipo. Falta, falta, falta el 12. Falta de Elías Banegas. O del 12. No del 12. De Álvaro Gómez. Bueno. ¿Tendrados libres? Vamos a ver. Vamos a ver si tendrados libres. Va a reponer desde la mitad de la cancha. Número 15. Ahí la tiene Farías. Farías. Acosta. Acosta. Se dio vuelta a Costa para la 2. Tiro. La recupera. Y la vuelve a recuperar. Y la tiene número 12. Y la tiene Gómez. 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 Gómez para el 9. Entró. Entró Riverera. Tiro para la 2. Tiro para la 2. Queda el corte. La recupera. Es que es alma y corazón. Les pone. Va a reponer desde la mitad de la cancha. ¿Qué pasó? Casi se apaga el número de los 15. De los 24. Ahora sí. Bueno. Ahí está. El número 10. Montino. Ahí está. El número 13. Ahí está. El 11. Vamos a ver. Rico. Ahí la pierde. Ahí la recupera. Farías. 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 Tabaco. Farías. Ahí está Farías. 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 Que va a ser Farías. Entre todos. No puede. Contra. Tiro a poder. Y la tiene número 13. La tiene Acosta. Acosta para el número 9. Y ahí la tiene Rivadera. Rivadera para el 11. Ahí la tiene Venegas. Venegas para... Basile. ¿Cómo va a ser Basile? Se van a arreglar. Larga. Larga. Rebota la Casaque. Número 12. Rebota el Facundo Cambridge. Va a remoner. Ahí está el número 13. Acosta. 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 Gómez. 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 Falta. 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 ¿Tendrá dos libres? Dos libres. Sí, señor. Dos libres. Para Casaque. Número 12. Para Casaque. Número 12. Álvaro Gómez. Restan. Dos. 31. Para qué también está el tercer cuarto. 72. La noreste. 23. Cruz del eje. Va con el primero. Salga afuera. Va a ir con el segundo. Número 12. Va a ir con el segundo. Ahí está. Simple, 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 simple. Diferencia de 50. La recupera. Solo faría falta. ¿Qué falta? ¿De qué? Falta de la Casaque. Trefe. Falta de Santiago. Acosta. Va a reponer. De la mitad de la cancha. Restan dos. 25. Para el final del tercer cuarto. 73 a 23. Diferencia de 50. Ahí está Acosta. 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 Cuenta Acosta. Se la roba Basile. Se la roba. Así que ha hecho un buen partido el pie. Basile. 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 Ahí está Basile. Ahí está el 13. Acosta. Acosta. Ahí está. Y era para tres. Era rico por ahí. Era rico por la nueve. Ahí está. Acosta. Acosta para tres. Acosta para tres. Vamos a recuperar el Cudelesque. Que es lucha. Lucha y lucha. Estos pibes. Estos pibes que vinieron desde Cudelesque para jugar este provincial sub 13. Aquí las instalaciones son ricas. Y la tiene el 15. Faría para tres. Se queda corto. Ahí está. Ahí está solo. Acosta. 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 Doble. 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 73 a 25. Resta 1. 42. Para que termine este tercer cuarto. Gómez. Gómez. Larga. 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 Se equivocó en dos pelotas. Y quiere aprovechar el equipo que dirige Camino. Ahí está en la mitad de la cancha. Resta 1. 33. 73 a 25. Ahí está Acosta. Acosta. Castro. Castro. Se lo roba. Se lo roba a Basile. Se lo roba a Basile. Corre. 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 Gómez. Gómez. Que esto ha hecho un buen partido Gómez. Gómez. Ya acá para allá. Gómez. 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 Ahí está. Ahí está Vienega. Vienega para dos. Queda corto. Y corre. Corre. Cudelesque. Que quiere seguir achicando la brecha. Que es larga. Pero. Se quiere seguir achicando la brecha. ¿Está afuera o no? Sí, sí. Ahí está. Ahí la tiene Fernando Cambrich. El número 11. El escudo de Eje. Corre. Que es de casa. El número 11. Corre. De Venega. Ahí está Castro. Castro. Que va a salir el número 14. Castro. Castro para tres. Para tres. Para tres. Y la recupera. El lanzaltura. El 12. Y la tiene Federico Lejano. La recupera. El equipo que dije. Marcelo Gregurucci. Ahí está. Gómez. Gómez. Gómez para Rivadera. Rivadera. Ay. Quien la sale de adentro. La vuelve a recuperar. El equipo que dirige. El barrocero Gregurucci. Ahí está el número 14. Bacile. Bacile. Ahí está. Ahí está. Solo. 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 Venega. Venega. Sale. Dale. Bueno. Se les han re largo. Al equipo verde. Pero sigue sacando. Tiene la máxima. Gana 73 a 25. Restan 29 segundos. Porque termina el tercer cuarto. Nieto. Nieto. Castro. 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 ¿Qué va a hacer Castro? Se vuelve a Castro. Solito y solo. Tocó en un jugador del equipo que dirige Marcelo Gregurucci. Restan 23 segundos. 73 a 25. Ganaron este Castro. Castro. Fabricio Cambridge. Ahí está Cambridge. Cambridge. De acá para allá. Le hace correr Cambridge. Con la marca de Gómez. Ahí está. Castro. 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 24. 24. Quedan 11 segundos. Máserra en el cierre. El equipo que dirige Marcelo Gregurucci. Restan 11 segundos. 7 décimas. 73. Ganó este. 25. Curro del eje. Rivadera. Gómez. Gómez. Último avance. Último 7 segundos. Falta, 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 falta. Falta. Tendrá dos libres. La casa que número 12. Álvaro Gómez. Bueno, restan 6 segundos. Una décima. 73 el local. 25. Curro del eje. Simple, simple, simple. 74 a 25. Para ponerlo 50. Salida de afuera. Tiene 3 libres. O será la reposición desde la mitad de la cancha. Último 6 segundos. Tendrá el cierre del equipo que dirige Marcelo Gregurucci. 74. La noreste. 25. Curro del eje. Ahí restaremos. Con la segunda fecha. Ahí está. Solo solito. Gómez, 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 Gómez. Doble, 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 doble. Doble y final. Doble y final. Doble y final. Del tercer cuarto. 76. La noreste. 25. Curro del eje. Entraremos en los últimos 10 minutos. Diferencia de 51. 76. La noreste. 25. Curro del eje. La noreste. La noreste. ¡Gracias! Bueno, vamos a entrar en el último cuarto Señores, una diferencia Abismal que hubo entre La Noreste y Crudeleje Aquí en el segundo partido Del Provincial de Selecciones Sub-13 Sede aquí en la zona arquecetiva Y Atlética Centenario Digamos que en el primer turno Fue victoria de Río Cuarto Sobre el Sudeste 85 a 48 Mañana se van a estar jugando los partidos El ganador del 2 frente al perdedor del 1 Y a las 21 horas cerrando La segunda fecha El ganador del 1 frente al perdedor del 2 El próximo domingo Se estaría cerrando Aquí el Provincial de Selecciones Sub-13 Que organiza Y fiscaliza la Federación de Básquetbol De la Provincia de Córdoba Para arrancar el último cuarto 76 a 25 76 a 25 Videla Buzo Ahí está el Facu Buzo 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 Videla Videla El Tommy 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 Salida de adentro La recupera Sarmiento 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 76 a 27 Gana el Ador Este Buzo 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 Hasta abajo Buzo El Tommy Tommy Ahí está Ahí está Lubeña Lubeña Ahí está Se mete solo Solito Ahí está Ahí está Canamesio Canamesio Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo vuelve a recuperar Y la tiene Número 15 Ahí la tiene Bruno Ahí está el Tommy Ahí está el Tommy Mondino 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 Ahí está Canamesio Canamesio Para dos Se queda corto Lo vuelve a recuperar Lo lucha Lo lucha Lo 24 La pelota Va a ser en poder No Está en la lucha La lucha Y lo vuelve a recuperar Lo recupero Canamesio Canamesio Sarmiento Sarmiento Luján 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 Sigue Luján 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 Se dio vuelta Luján Doblazo Doble 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 Dejero del eje 76 a 29 Por lo restan 8 45 Para que termine el partido Buzo 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 Calamesio El Tommy Ahí está el Tommy Mondino 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 De acá para allá Mondino La pibola va a perder No entra enchufado El 10 Mondino Y la tiene Ahí está Luján 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 Recupera Bruno Rebota Sarmiento Para reponer Desde el fondo Del equipo Que dirige Marcelo Gregoruti Restan 8 16 76 La noreste 29 El equipo Que dirige Sarmiento Habrá minutos Pedido por el técnico Sarmiento Restan 8 16 Gana el equipo La noreste 76 a 29 Aquí está Panorama Deportivo Con la corrupción Con la corrupción Me conviene Diego Marigómez Capricieneta Transmisión Transporte De Mauro Peiretti Cámara Fashion Y también Muchos De la puerta Caminando juntos Y también Pinturería Santa Rosa Solo capricieneta Transmisión De Panorama Deportivo Aquí estamos Aquí estamos En el provincial De selecciones Sub-13 Sede Sociedad Recreativa Y Atlética Centenario Masculino Clasificatorio Son a par Y organiza Asociación De Básquetbol Noreste Fiscaliza Federación De Básquetbol De la provincia De la ciudad De Córdoba Asociación Repito Asociación De Río Cuarto La Sudeste De Crudeleje Y la Noreste Se están jugando Aquí en las instalaciones En la ciudad Recreativa Y Atlética Centenario En la puerta Y el campeonato Es todo Contra todo Clasifica Uno solo Para el final Furo Entonces Repetimos En el primer partido Jugado El primer turno Fue victoria De Río Cuarto Sobre Sudeste 85 A 48 Aquí Con el restante 8-16 Para que termine el partido Gana la Noreste 76 A 29 Vuelve Vuelve Mondino Ludueña Buzo Bruno Y Calaveció Ludueña Buzo Buzo Ahí está el chiquitén Buzo 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 Está abajo Buzo Que jugada Buzo Buzo El Tommy El Tommy El Tommy El Tommy El Tommy Falta 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 La casaca, número 9 Michael, el primero, el Tommy, toma aire Michael, el primero El primer soporte ya afuera 76, la noreste 29 Michael, el segundo, el Tommy También corto Rico para Canavecio, te echa un buen partido el pibe Canavecio, Busso, Busso De acá para allá, Busso, Busso Busso, Canavecio Canavecio, se la pide Bruno, la pierde y la recupera Luján, Luján solo, la recupera Lubeña, ahí la recupera Lubeña Lubeña, Lubeña para Canavecio Los chicos de Santa Rosa, de la Tete y de la Teneo Falta, 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 antes de poner este 2-3 Va a sacar del fondo Bueno, se viene un cambio, se viene el chiquitín Se viene el 9, se viene Ignacio Ochoa Y se sienta, aquí se va a sentar El 7, se sienta Cuatro, ya, bueno Va a reponer Desde la mitad de la cancha, desde el fondo El equipo que dije Marcelo Gregoruti Caravecio Ahí está, Cana Caravecio Se la pide Busso El Tommy Mondino Mondino Le amaga, Mondino Se mete, Mondino, Mondino La puerta, Mondino, Mondino Falta, 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 falta Cuál, final, que saca Ocho, falta De Lico, la Castro ¿Tendrá dos libres? ¿El Lico? ¿El Tommy? Bueno, dos libres el Tommy 76-29 Con los restos 7-34 Para que termine este partido Va a ser victoria de Noreste Mañana La segunda presentación Frente a Sudeste Frente a Sudeste Será La segunda presentación Del equipo que dirige Marcelo Gregoruti Bueno, estoy conversando Ahí con los dos el Tommy El Tommy Va a ir con el primero el Tommy Va a seguir tirando la diferencia Va con el primero el Tommy Simple, 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 simple Simple 77-77-79 Para el equipo que dirige Esa herramienta Es culo del eje Va con el segundo el Tommy Adentro Simple, simple, simple 78-29 Diferencia de 49 Ahí está Luna La perdió Ahí está el Tommy El Tommy, el Tommy El Tommy El Tommy El Tommy El Tommy Se cae corta Qué linda El Tommy Falta, falta, falta 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 de quién Falta de 7 Falta de Lugueña Se viene el 5 Se viene Videla Se viene Videla Bueno, se viene el 5 Videla Se sienta en la cazaca Número 15-1 Bueno Luján Mariano de la Mata Luján Luján Ahí está el chiquitín Juegan los pibes Casi la pierde Falta, 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 falta 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 de Lugueña Falta de Lugueña Retan 7-15 Para que se viene el partido 78 La Noreste 29 El equipo de Cruz del Eje Ahí está el número 8 Castro Luna Luna Lindo, liso, Luna Luna, Luna Solo falta, falta Sí, falta, falta, falta Falta, falta Otro de Lugueña Falta de Lugueña Falta de la cazaca 7-7 Mike Condolibra Número 6 Ahí está Emiliano Luna 79-29 Con el primero Simple, 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 simple 78-30 Diferencia De 43 Va con el segundo Y la recupera Ahí está el Tommy Mondino, Tabaco Mondino, el cara Chiquitín No, no, no Falta, falta en ataque Quedó muy sentido Falta en ataque Quedó muy sentido Número 9 Ahí Muy sentido El Chiquitín Le pasó un tractor por encima Bueno Muy sentido La cazaca Número 9 Número 10 Mariano de la Mata El Chiquitín Bueno Ahí pide la Médico Ahí se acerca el doctor Y lo mira Gracias a Dios no tiene nada Ahí le ayuda a levantarse Muy sentido Muy sentido El Chiquitín Bueno Muy sentido Bueno Se viene el 7 Se viene Cuál Lacre Ahora sí Fue falta en ataque Del Tommy Mondino Restan 7-0-1 Para que termine el partido 78-30 La diferencia Es de 48 Bueno ¿Qué pasa ahí? Bueno Le va a poner un poquito de grosor El señor Bueno Se va para el otro lado Restan 7 minutos 0-1 Para que termine el partido 78 La noreste 30 La noreste Diferencia de 48 Ahí con el primero Ahí está El Nico Sarrimiento Nicolás Sarmiento Ahí con el primero Nico Simple 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 78 78-31 78-31 Ahí con el segundo Simple 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 78-32 Para quedar los últimos 6 minutos Hay que terminar el partido Ahí está Ahí está Canabesio Canabesio para vos Sale de adentro Seleccionada Y le recupera a Lugueña ¿Qué va a hacer Lugueña? Lugueña de acá para allá Lugueña para el Tommy Ya vuelve a perder Y le vuelve a recuperar Que corre y corre Ahí la tiene de la canal ¿Qué va a hacer de la canal? Lescano 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 Canabesio La familia Canabesio Es toda basquetbolista La revuelve a recuperar Y la recupera 5 Y la recupera Lugueña ¿Qué va a hacer Lugueña? Ahí está La pelota quedó en el poder El equipo de Curio del Eje Tierra para los 2 La vuelve a recuperar La Satura Y la recupera Ahí está Sarmiento Sarmiento Falta, 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 falta Falta del Tommy Bondino Sobre este ¿Dado libres? Sí, dos libres Sí, señor Restan 6-15 Para el final 78-32 En la noreste 32 Curio del Eje Se van a tener dos libres Número 6 Ahí está Ahí está Emiliano Luna Para seguir echicando la brecha Que es larga Pero muy larga la brecha 78-33 Cumpliendo los chicos Repetimos Que a primer turno Fue victoria de Río Cuarto 85-48 Sobre la ciudad de Sudeste Sobre la selección de Sudeste Va a reponer Ahí está Lugueña Facundo Buzo Ahí está Buzo 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 Bondino Bondino Canavecio Canavecio Videla Videla El Tommy El Tommy El Tommy El Tommy Doble, 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 doble Doble de la noreste 80-33 Diferencias De 47 Lugan Casi la recupera Videla ¿Y la recupera quién? ¿Cuándo no? Ahí está Mondino 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 Ahí está Canavecio Canavecio Mondino Mondino Tabaco Mondino Mondino Imparable Mondino Doble, falta Doble, doble, doble Falta, doble, falta Doble de la noreste Que sigue sacando Se sigue escamando 82, doble de la noreste 33 Cruz del eje Va a ir con Dele Yapa Se viene 9 El chiquitín Se viene el número 9 Se viene Ignacio Ochoa Que sienta el 7 Juan Va a ir con Dele Yapa Ahí está El Tommy Mondino 82 a 33 Para poner la diferencia De 50 Ahí Se queda corto Recupera Luna Va a cerrar una La Buz va a perder La recupera La recupera Buzo Ahí está Buzo 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 Quiere estar rebotada Y la pierde Recupera de la canal Ahí está para el Pivo Ochoa ¿Qué va a hacer Chiquitín Ochoa? Pero mira el Chiquitín Ochoa 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 para Alejano ¿Qué va a hacer Alejano? La hace correr el número 6 Ahí tiene Alejano Qué bien De acá para allá Falta, falta, falta Falta, falta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez con el Chiquitín Bueno Tendrado libre Chiquitín Tendrado libre Ochoa Restan 5, 16 82 La Noreste 33 33 Cruz del eje Ahí por los dos libres Número, ahí está el número 9 Ahí está Ochoa Ahí está el Chiquitín 82 a 33 Luego el primero Simple, simple, simple Simple, simple Eso es lo que tiene que hacer La gente aplaudir El Chiquitín El pequeñín El pequeño Ahí va con el segundo Va con el segundo Simple, simple, simple Un aplauso de la gente Que va Esto es básquetbol Esto es el deporte Que queremos ver Ahí está Canavecio Canavecio Se dio vuelta Canavecio Doble, doble, doble Doble, doble 84 a 35 Restan 5 minutos Para que termine el partido Esto ya está hace rato Que está definido Ahí está el rico Para el Canavecio Otra vez Chiquitín Pero mira Chiquitín Pero mira vos Chiquitín Bueno, a ver qué pasa La pelota está Va a reponer La pelota está A la mitad de la cancha Repone Ahí está Lubeña Lubeña Buso Buso Casi la pierde Buso Ahí está Buso Reventito Buso Buso Ahí está Lubeña Lubeña Canavecio Buso 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 De acá para allá Buso ¿Qué va a hacer Buso? Ahí está Canavecio Se le va a poner A la pelota Canavecio Buena el rico Buena el rico Buena el rico Buena el rico Si, llegó en la casaca Número 8 Canavecio Para reponer Desde la mitad de la cancha El equipo que dirige Sarmiento Restan 4.33 Estamos esperando el final ¿Por cuándo será? Lo veremos 84.35 Ahí está De la canal Ahí está Lescano Lescano Falta, falta, falta Falta, falta De Canavecio Falta de Canavecio Falta de Canavecio El 8 La segunda Recién de Canavecio ¿Tendrá dos libres? Tendrá dos libres La casaca número 6 Y ahí está Mileno Luna Restan 4.20 Para el final 84.00 La noreste 35 Crudeleje Mañana también estaremos Con los dos partidos Aquí con Panorama Deportivo Mañana van a jugar Ya les repito El ganador Del segundo partido Versus El perdedor del 1 Y a las 21 horas Estaremos Con La noreste Que va a jugar Frente a sudeste Mientras que Río Cuarto Será Va a jugar Frente A Crudeleje El segundo La falta Lo recupera Recupera Buso Ahí está Buso ¿Qué va a ser Buso? Ahí está el pie Buso Buso Se metió Buso Ahí está el Tommy 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 Doble Doble Inflatable El Tommy 86 86 a 36 86 a 36 Diferente de 50 Lejano De la mata De la mata Viene Chiqui Mira de la mata De la mata De la mata Luna Luna Sarmiento 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 Doblazo Que doblazo Lindo doble Lindo doble 86 a 38 Restan 3 37 Por el final Buso 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 Le hace recordar El Tommy El Tommy El Tommy El Tommy Y se le fue La reclota Y la recupera Casi le hace falta Número 10 Y la tiene La tiene Luna Luna Y la tiene Sarmiento Que va a ser Sarmiento Sarmiento Para Luján Que va a ser Luján Luján La tiene número 5 Luján Luján Para de la mata Tiro de la mata Para 3 Se queda corto Y la recupera Luján Luján Se le vuelta Luján Doble 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 Tiro del eje 86 a 40 Diferencia de 46 Buso Buso Ludeña 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 Para 3 Se queda corto No toco en el área Recupera Sarmiento 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 Juega con el 10 Juega con de la mata Que va a ser de la mata De la mata Para Lejano Lejano para 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 Emiliano Luna Emiliano Luna Ahí está Ahí está 5 Ahí está 5 Luján Luján Se queda corto Recupera el Tommy Ahí está el Tommy Mondino Esperando el final Vamos a restar Dos 32 86 a 40 Diferencia de 46 Ahí está Buso 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 Solo Solo Videla Se queda larga 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 La pelota La vuelve a recuperar 6 Y la tiene Luna Luna para que Para Chiquitín Se la fue larga Chiquitín Larga Larga Al sacar Al sacar desde el fondo El equipo que dirige Marcelo Gregoruti Restan Dos 15 86 a 40 Esto ya está definido Buso Buso Canabesio 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 Termina señores Va a ser victoria Noreste Mañana Partido duro Frente al sudeste Frente al sudeste El otro partido será Río Cuarto Frente a Croner Eque Ahí estaremos Con la segunda fecha Ahí está Luna Luna ¿Cómo va a ser Luna? Luna Casi la pierde Luna 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 Casi la pierde Luna ¿Para quién? ¿Para quién? Ahí está Y la tiene Luján ¿Cómo va a ser Luján? La recupera Videla Videla Lubeña Último minuto 20 Para que tener el partido 86 a 42 Diferencia De 44 Las pelotas pegan El último Para reponer el cambio Se viene Bruno Se viene Bruno Se sienta Canabesio Aplaudido Por la gente Santa Rosa Resta 1 19 Esto ya está definido 86 La noreste 42 Clodo de Eque Navarro Se da vuelta Pega Lubeña La pelota Para reponer Bueno Últimos Último minuto 15 Buso Buso Virela Virela Lubeña Lubeña Bruno Bruno El Tommy Mondino 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 El caro Mondino 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 Lucha Lucha Sarmiento Sarmiento Buso 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 Lucha Y está el Tommy El Tommy El Tommy Ahí está Lubeña Lubeña Este último 45 segundos Tiro para el 3 Rebota Va a terminar el partido Va a ser triunfo De la noreste 86 El 42 Ahí está Ahí está Luján 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 Sarmiento Sarmiento Para 3 Nada Nada Bruno Bruno Últimos 30 segundos Buso Va a terminar el partido Señores Buso 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 Lo tapó Falta 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 Sobre el pibe Buso Tentrado libre Buso La cuarta Tentrado libre Número 6 Ahí está Facundo Buso Restan 25 segundos 86 La noreste 42 Cruz del eje Bajo el primero Corto 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 Quedaron 25 segundos Esto ya está definido Mañana Segunda presentación La noreste Va a jugar Frente a sudeste Mientras que en otro partido Río Cuarto El candidato para todos Frente a Cruz del eje Últimos 25 segundos Ahí está Luján Recupera Lugueña Rebote Lugueña Va a ser a los últimos 23 segundos De este partido 86 La noreste 42 Cruz del eje Últimos 20 segundos Cerrimiento Ahí está solo Luján Se le colgó Arriba El Tommy Mondino Tentrado libre A ver Tentrado libre El número 6 Ahí está Emiliano Luna Bajo el primero Pega el soporte Último 21 segundos Aquí está Panorama Deportivo Mañana estaremos Con la segunda fecha A primera hora Van a jugar Río Cuarto Concluye el eje Y aseguradora Cerrando la segunda fecha Noroeste Frente A sudeste Va con el segundo Simple, 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 simple 86 a 44 Quedarán los últimos 20 segundos Ahí está Mondino Va a ser el final Señores Va a ser el final Mondino Mondino Bruno 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 Ahí está Videla 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 Últimos 6 segundos Falta 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 Luna Reponer Desde el fondo Últimos 8 segundos Va a ser el final Va a ser Víctor de la noroeste Mañana A segunda hora Van a jugar frente A sudeste Va a terminar el partido Mondino Buso Va a ser el final Buso 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 Final 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 Del juego Fue victoria De la noroeste Sobre el club del eje 86 A 43 Fue victoria Del equipo Que dirige Marcelo Gregoruti 86 A 43 Nosotros Nos despedimos Hasta mañana Y estaremos Con la segunda fecha Entonces Fue victoria De la noroeste Sobre el club del eje 86 A 43 Aquí cortamos la transmisión Y vamos a las notas